Desde la semana pasada dije, ojalá coincidamos. Hoy me tocó. Estamos viendo hoy alguna especie de violencia dirigida. Hace por lo menos dos meses yo recuerdo una declaración de Xochitl Galvez que decía, si quieren guerra va a haber guerra. Y de pronto empezamos a ver una especie de estallidos de violencia en algunas zonas bien identificadas. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees o ves que haya alguna especie de violencia dirigida justamente para alterar el curso electoral? Mira, yo sí creo que los grupos criminales tienen intereses en las próximas elecciones y por supuesto que hay intereses regionales y hay intereses nacionales, dependiendo del grupo criminal al que tú quieras hacer mención. Y la problemática viene en que por supuesto que todos aquellos grupos criminales que puedan no sentirse cómodos con las políticas del gobierno, pues apoyarán a candidatos de oposición y por supuesto que tratarán de generar violencia en la cual, mira, nosotros tenemos que observar los focos rojos, ¿no? Y creo que es muy importante. Donde nosotros vemos que empieza a haber un número exagerado de recursos, un candidato que está haciendo dispendio por encima de lo que serían las capacidades o el interés regional que se pueda tener, es un foco rojo. Y creo que hemos empezado a ver en algunos lugares que empieza a pasar una situación de este estilo. No es casualidad el hecho de que la candidata salga a decir que el crimen organizado va a estar involucrado en los comicios y no es casualidad que empiece a decir que la incapacidad de la autoridad se verá reflejado en el asesinato de varios de estos candidatos. ¿Por qué? Porque la narrativa que se va creando de acuerdo a la ideología que se pueda tener con ciertos grupos criminales, que ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que el candidato que ellos tienen dentro de su estructura criminal llegue, porque eso es lo que les genera es impunidad. Pues por supuesto que creo que va de la mano. Desafortunadamente no tengo una prueba como para poder sacarlo abiertamente, pero dicen que no existen casualidades en el derecho penal ni en la política, mi querido maestro. Y qué casualidad que hace un par de meses la candidata dice eso y empezamos a ver ciertos sucesos. No es porque ya tengo una bola de cristal, es porque tiene información de cómo se llevarían a cabo estos movimientos que nosotros no tenemos en estos grupos oligárquicos que manejaron este país durante tantas décadas. Ah, licenciado.